Latina fue una de las empresas reconocidas por el Ministerio de Educación por su contribución a la mejora de la calidad educativa. Fue nuestro gerente general Andrés Badra el encargado de recibir el reconocimiento. El Ministerio de Educación distinguió de esta manera el aporte que hace Latina a la mejora de la calidad educativa en nuestro país. Nuestro canal junto a otras 31 empresas privadas recibieron el reconocimiento entregado en una ceremonia donde participó el ministro Jaime Saavedra. Latina fue reconocida en el rubro de modernización de la gestión educativa. El gerente general de nuestra empresa Andrés Badra fue el encargado de recibir la distinción. El ministro de Educación destacó la importancia que desde el sector privado existe el compromiso de aunar esfuerzos junto al ministerio para mejorar la calidad de la educación. No, ya no estamos últimos, no le ganamos a varios países. Lo bueno es que podemos decir que a Brasil le ganamos, no en fútbol, pero al menos en matemáticas. Por algo se empieza. Matemáticamente se le puede ganar a Brasil. Y eso estamos viendo. Desde el año 2014 el Ministerio de Educación realiza el reconocimiento de los aliados por la educación en el cual se distingue, reconoce y destaca el aporte, cooperación y esfuerzos que realizan las empresas para implementar políticas educativas. Gracias. Gracias. Gracias.